Me ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la ando por aquí o la ando por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo me pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñino mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des un cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Me ando buscando por los siete mares Llevaro de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la ando por aquí o la ando por allá Ya he sentido la noción del tiempo No será ahora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, siglo, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñino mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Yo sé que te gusta y te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta y yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo mirando Ábreme la puerta que vengo Caminando Ábreme la puerta que vengo Echando pies Ábrebre que vengo Cuidado con un lado Ábreme la puerta que vengo Vot Abu anche la puerta que vengo Que bonita Ábreme la puerta que vengo Con baile usted Ábreme la puerta que vengo Si me viene con mi ambo Ábreme la puerta que vengo Se ponga al platia La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengas muchos arseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos, pa' que se acorde el mundo en el corazón Abre que voy, combinando, abre que voy, echándome Abre que voy, cuidando los caracos, abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito, abre que voy, lo van a hacer Abre que voy, si viengan los cubanos, abre que voy, echándome ¿Quién es? Siento, siento, con Pepe vas a caminar ¿Quién es? Tenir la clave, y por u, y polla, y pocheche ¿Quién es? Francisco Rojo, y el Chapulín ¿Quién es? Y vas del Samurai, saque el sable ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Muevasse muchachos, pero muevasse con ganas Muevasse este abrazo cuando escuchen la campana Que siga el movimiento, moviendo los zapatos Damas y caballeros, somos mallandos Ahora sí En los años 1600 Cuando se tiran o mando Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Y po' allí llegaban esos negros Áfricanos en cadena No, 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 besaban mi tierra No le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Óyeme no le pegué a la negra No le pegué a la negra No, 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 no No le pegué a la negra A esa negra se le respeta No le pegué a la negra Tú sabes que seguimos ballando y venimos formando la fiesta No le pegué a la negra Y no le pegué a, y no le pegué, ahí, no le pegué A ella, no le pegué a', una, no, no No le pegué a la negra Porque entonces ese negro se venga No le pegué a la negra Y que comience la fiesta No le peguen a mí No me importa, a mí ya no es sabrosa Que sea hasta que amanezca ¡Eso es! ¡Me gusta! ¡Chao! ¡Qué rico, nena! Así, cintura, cintura, cintura ¡Yo! ¡Ja, ja! ¡Ay! Si por la quinta vas pasando Es mi caliente ya Que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi caliente ya Que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando Hoy cana luz al que se esté quieto Y quiere que lo piquen Pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Un pie en la caminata Pa' gozar la cabalgata Y usted amigo que viene de lejos Agarre pues la suya Que se me vuelve pendejo Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Que es la bella de la caña Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Que es la bella de la caña La gente está en la plaza La gente está en la plaza El toro que este gasta Yo me lo tomo con ají Me lo paso con ají Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con ají Me lo paso con ají Porque así me gusta a mí Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Que es la bella de la caña Mi fiesta Mi rumba Y yo me voy pa' allá Mi rumba Que es la bella de la caña Puma el barco Puma el barco Se divisa en el tamar Puma el barco Puma el barco Se divisa en el tamar Dice va que manco Mi diosa sin par Dice va que manco Mi diosa sin par Puma el barco Puma el barco Se divisa en el océano Puma el barco Puma el barco Se divisa en el océano Dice va llevando Mil recuerdos brazos Dice va llevando Mil recuerdos brazos Música Música Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pasar Barco que sale de la bahía Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pensar Se va llevando la jalecía Dice a bandera del ancho mar Se va llevando la jalecía Dice a bandera del ancho mar Kamalo Arco que sale de la bahía Yage compensando la jalecía Dice a bandera del ancho mar Yage a bandera del ancho mar Yage a bandera del ancho mar Toma el barco, toma el palco Toma, toma el barco, velero Toma el barco, toma el barco A ver si te llevas mi amor primero Toma el barco, toma el barco Toma, toma que bonito Toma el barco, toma el barco Quiero cantar y te lo dice Joséito Toma el barco, toma el barco Le divisa en alta mar Toma el barco, toma el barco Le divisa en alta mar Y se va llevando mi diosa sin paz Y se va llevando mi diosa sin paz Una noche se caraniaba en la casa de Don José Una noche se caraniaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Hay goza, 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 goza En la casa de Don José En la casa de Don José Voy a bailar En la casa de Don José Baila María, baila Soledad En la casa de Don José 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 Oye, mira, mira, vamos a bailar En la casa de Don José Que la fiesta no puede parar Si el año pasado tuvimos problemas Quizás en el año tengamos más Quizás en el año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas Quizás en el año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta el fin está Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta el fin está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer el choque Arroz con cancule Y a beber roque Venga Murcilla Venga lejos Y que ese Chávez Compay Olvidemos Oye Ya gozarlo yo No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Te toca de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer el choque Arroz con cancule Y a beber roque Venga Murcilla Venga lejos Y que ese Chávez Compay Olvidemos Y que ese Chávez Y que ese Chávez En la fiesta de militos Todos venabas así Venga Vamos pa' aquí Y que ese Chávez Todos venabas así Nos vamos pa' allá Apúrense ya ¡Ten que tolamos y nos vamos controlados! Porque este noche no para Vamos pa' aquí Y que ese Chávez Nos vamos pa' allá Nuestros dos Vencamos por allí Nos salimos por allá Y que así nos avanecemos Todo aquel que quiera que se arrime y que decida Este horrorio no se termina Vamos a partir, o no, vamos callar Eso es, a comer pastel, a comer lechón Que no sorprende el día en el perro conmigo ¡Oye! ¿Con qué estás en la deuda? ¡Ven! ¡Baila bajo piedras! ¡Báilame como quieras! ¡Gózame como quieras! ¡Báilame como quieras! ¡Gózame como quieras! No me vengas con cuento que te duele la cadera Porque la salsa que traigo se te mete en la sangre ¡De veras! ¡Báilame como quieras! ¡Ven! ¡Gózame como quieras! ¡Ay, nada más! ¡Báilame como quieras! ¡Gózame como quieras! Yo sé que quiere gozar Quiere visitar las penas ¡Vengan todos a bailar! ¡Aprovechen mi nota salsera! Para ti Ricardo Vicente ¡Báilame como quieras! Vamos todos a gozar que yo les traigo azucita Directo de la central patina más Azucita, pan y panela Azucita, pan y panela De Barranquilla a Cartagena yo traigo la azúcar caliente Agarra tu moneda y vamos para el puente Azucita, pan y panela Azucita, pan y panela Báilame como quieras, báilame como quieras Timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar A ti, pa' Timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero Réplica fuerte tu, tu timbalero Y sigue la clave y a fin el cuero Réplica fuerte tu, tu timbalero Más tíbal, para los rumperos Más tíbal, para los rumperos Más tíbal, pide la rumba Más tíbal, para los rumperos Más tíbal, para los rumperos Dicen que de los terceros Ouais, gart�'reas el primero y lo digo yo Antigual para los rumberos Peripón, peripón, la gente a gozar Me botan tres timbaleros Antigual para los rumberos Antigual para los rumberos 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 San, san, san San, san, san San, san, san San, 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 san Abrupo el bravo, le dice, lo dejaron tirado Como efecto de los golpes, camina cachondiao Antes rotabas de guapo, pero ahora mismo esta Recogiendo galletazos por todita la ciudad y caminas de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que me cachondea, como que te vas de lao Tu estas loco pana mio, cuidado que tu eres un bacalao, salao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea La rumba buena te llama y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado, las rodillas de bailar camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de lao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Oye, y ahorita le dice Worm, ese es mi pala Robert Juega lo vagabundo 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 Por allá detrás de los escarabalos Vienen sin caras de coco Sin caras de cajito en el rabo Por allá detrás de los escarabalos Vienen sin caras de coco Sin caras de cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger quijiquijicones Dejiconar de mi tío A que tú me tiras me las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras me las cagas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger quijiquijicones Dejiconar de mi tío A que tú me tiras me las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras me las cagas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras me las cagas Y yo te tiro los cajones